¿Qué es la secreción hormonal? Junto con otros órganos, los ovarios son los responsables de la secreción hormonal. Los niveles hormonales cambian de acuerdo a la función ovárica. Se producen dos clases de hormonas, estrógenos y progesterona. Para eso se necesita entonces que exista también la ovulación. Una mujer que ovula generalmente tiene ciclos muy puntuales, que van entre 25 a 35 días máximo. Tener menstruaciones puntuales no solo significa, doctor, a mí me viene el 3 de cada mes. No, doctor, a mí siempre se me atrasa dos o tres días. Eso es también tener menstruaciones puntuales. Saber la fecha probable de la siguiente menstruación. Cuando los ciclos comienzan a alargarse, o sea, las reglas comienzan a venir muy de vez en cuando, se llama oligomenorreas o amenorreas, ausencias menstruales, más de tres meses. O vienen mucho antes de 25 días. Eso es también alteración del ciclo menstrual, que generalmente corresponde a problemas hormonales. Es fácil descubrirlo, es fácil estudiarlo y la opinión de tu ginecólogo es muy importante. No te automediques.